¡Gotitas de saliva! Para estornudar y para toser, delante de la boca el brazo hay que poner Nunca la mano, nunca la mano, nunca la mano hay que poner Gotitas de saliva, gotitas de saliva Gotitas de saliva pueden contagiar y muchos amiguitos se pueden enfermar Para estornudar y para toser, delante de la boca el brazo hay que poner Nunca la mano, nunca la mano, nunca la mano hay que poner Nunca la mano, nunca la mano, nunca la mano hay que poner Nunca la mano, nunca la mano, nunca la mano hay que poner Nunca la mano, nunca la mano, nunca la mano hay que poner Cotitas de saliva, cotitas de saliva, Jotitas de saliva, Jotitas de Scale Cotitas de saliva Cotitas de saliva